Buenas tardes, bienvenidas a nuestra cuarta y última sesión del curso de Teología Queer, Fe y Disidencias. Muchas gracias, doctora Gabriela. No sé qué, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos, queridas, queridos, queridas. Ya estamos por acá y sobrevivimos a las cuatro semanas. Les voy a compartir la pantalla para terminar. Bueno, si recuerdan, hemos estado... ¡Ay! No me aparece mi pizarrón. A ver, déjenme detenerla. Bueno, déjenme ver qué pasa con mi pizarrón. Se me trabó, o se me cerró. Bueno, empezamos con esta cuestión de las lógicas de Dios, ¿no? Hablando de la Diosa Madre, el Dios Padre militarista, digamos, hegemonista, y este Dios Arduno, sobre el que cayeron un montón de cuestiones alrededor del pecado, el cuerpo, la sexualidad, que también iban fundando órdenes sociales, ¿no? Formas de estratificar a la sociedad, la diferencia entre hombres, mujeres, entre varones, con una visión masculina muy particular, que dejaba fuera a otro tipo de masculinidades. También se cayó en una cuestión de rituales que ponían en el centro la decencia. Después revisamos este texto de Elizabeth Stuart acerca de las teologías, las teologías gays y lesbianas como un antecedente de las teologías queers, es decir, teologías de disidencia sexual que habían sido obviadas o excluidas, ¿no? Para identidades excluidas de la normalidad de las iglesias y que buscaban de diferentes formas ser incluidas. Ahí ya se ve mi pizarrita. Muy bien. Este, entonces, bueno, en esta cuestión también veíamos cuestiones en donde había grupos que buscaban solamente ser aceptados y había grupos que estaban tratando de pelear algo más profundo, ¿no? Cambios dentro de las iglesias, diferentes formas de interpretar los textos sagrados. Y en toda esta diversidad también nos encontramos que muchas de estas propuestas iban anudadas con la teología de la liberación. Por eso pasamos por Marcela Altaús Wright la semana pasada y su teología indecente. Yo creo que no hay texto de teología queer, que no pasen por el pensamiento de esta autora, ¿no? Es ahora que hacía la revisión de todo el material para ver primero qué lectura les iba a enviar y qué otra lectura podía utilizar para apoyarme para la clase. No hay un solo texto que no menciona a Marcela Altaús Wright, ¿no? Este sea en inglés, en portugués, los de francés, la verdad, no lo revisé, o en español. Todos la tienen como referencia en las teologías queer, ¿no? Y es porque ahí hay una línea muy cercana entre las teologías de la liberación. Bueno, la primera teología de la liberación, que como les comentaba la vez pasada, abre la puerta a un despliegue teológico más grande, ¿no? Está la teología de disidencias que hemos estado revisando, pero también está la teología, la teología afro, está la teología feminista, muchas de las teologías feministas también van a abrevar de acá, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy es qué pasó después de Marcela Altaús Wright o con quién está trabajando Marcela Altaús Wright. Para eso me enfoqué en un texto, además del que les envié, en donde ahí van a hablar también de esta separación o de esta clasificación entre teologías queer, ¿no? La teología queer liberacionista, la teología queer feminista y algunas otras interpretaciones queers. También Susana Cornwall, que es esta teóloga que está acá, tiene una clasificación de la teología queer. Su texto se llama Perspectivas Teológicas Constructivas, ¿Qué es la teología queer? Y me parece como uno de los textos más amables para explicar de qué va la teología queer. Está en una, este, en el número 5 de la revista Concilium, que también si están interesados en entrar más a la teología queer, es un material muy accesible que, que trae ejemplos muy claros y, este, que traigo también acá a colación. Pero bueno, si ustedes recuerdan cuando tomaron la, la, el módulo de la teoría queer, lo queer implica algo raro, algo extraño, ¿no? Algo no binario y era una forma de llamar respectivamente a las comunidades de disidencia sexogenérica, especialmente a las que no se identificaban ni como varones ni como mujeres, ¿no? Es, hay una cuestión de ambigüedad. Esto se reivindicó políticamente, lo queer empezó a ser una lucha política, una lucha teórica después, interesante, en donde además ha habido muchos debates y muchos jaloneos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina se ha hecho una crítica muy fuerte a lo queer apropiado por élites blancas, ¿no? Este, dicen, bueno, el origen entendemos que de lo queer tiene que ver con las luchas de las disidencias sexogenéricas, además, más empobrecidas, ¿no? No estamos hablando de los, de los gays blancos o las lesbianas de países, este, de primer mundo, estamos hablando de esas disidencias sexogenéricas que son todavía más raras y más chocantes porque no entran dentro de la norma de género, y entonces ahí, por ejemplo, siempre están, este, las personas trans, las travestis, las asexuales, cualquier cosa que, que parezca muy fuera de la norma, entra dentro de este diálogo queer, pero, al ser primero material que estuvo a disposición en inglés, lo que va a suceder es que, este, va a ser apropiada desde América Latina o países del tercer mundo por, este, sectores que sí hablen inglés, entonces, estos van a ser los sectores acomodados, blancos, eh, que van a ser, eh, también usos académicos de lo queer muy específicos, eh, entonces, a las disputas en torno a lo queer en América Latina ha estado desde poner, escribir queer, así como se escucha en español C U I R, este, renegar de lo queer, pero hay algunos otros, este, grupos, sobre todo de jóvenes muy, 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 muy jovencitos, que sí se reivindican como queer, no, eh, jovencites, se reivindican como queer, pero bueno, va más o menos por esta idea de lo raro, lo binario, lo extraño, y parte de la idea de lo queer es no ir en contra de lo heteronormado, ¿no? Y eso implica una lógica no binaria, eh, por eso aquí, eh, se va a mover, o, o va a ir en contra de la idea de lo bueno, lo malo, lo decente, indecente, que veíamos, eh, con Marcel Altaus Ray, pero también va a ir contra la separación tajante de Dios y lo humano, no, es otro binomio que dirá la teología queer que se construyó, eh, entonces hay que desmontar esa, esa binariedad, eh, y bueno, de lo queer también, eh, se ha pasado, eh, no nada más como adjetivo, no, sino se utiliza como verbo, eh, lo, lo cual a mí me parece interesante, no, eh, tu queer implica transgredir, desviarse de la norma, retar a las identidades fijas, entonces mucho de lo queer va a apostar esto de, de no centrarse en identidades fijas, que por ejemplo, eh, la, las, este, las feministas indígenas o las feministas afro en América Latina van a, van a decir, es que esto, van a discutir, nosotros no, nosotras dirán ellas, no podemos renunciar a nuestra identidad porque es una identidad de opresión histórica, entonces si yo me desidentifico con eso, mi lucha política de reivindicación se acaba, entonces ahí tienen también esta discusión con la identidad, con la identidad, o con las posturas queer que buscan una desidentidad, no, entonces, eh, esta desidentidad implica romper, este, como ya dijimos, lo binario, pero bueno, eh, usualmente lo queer, um, alude también o da la idea de las disidencias exogenéricas, no, eh, es incluso también un contrapunteo y un debate en la visibilidad de gays, lesbianas, trans, asexuales, y de repente todo se mete a lo queer, entonces hay quienes están de acuerdo y hay quienes no están de acuerdo porque, eh, por ejemplo, hay, hay lesbianas antirracistas en América Latina que dicen, es que si nosotras, si a nosotras nos llevan queer, toda nuestra tradición negra, lesbiana, antirracista, se va a borrar, ¿no? Entonces nos tienen que seguir nombrando como tal, y hay quien dice, no, somos queer, nos metemos a, a esta onda de, de cuestionar las identidades, porque lo que buscamos es, este, acabar con estas identidades forjadas en el sexo, en el género, y en los ejercicios sexuales, ¿no? Y bueno, en general, eh, pero en, es, es imposible como desligarlo, ¿no? A, a estas luchas. Eh, a pesar de que haya debates internos, es un poco lo que sucede con los feminismos, ¿no? Este, aunque haya grupos que ahora se llaman antipatriarcales, eso necesariamente nos lleva a lógicas feministas, ¿no? Aunque ahora estén en debate, sean distintos, haya, hay debates internos, creo que es un poco lo que sucede entre este término de queer o disidencias sexogenéricas, etcétera. Eh, pero bueno, eh, la teología queer va también a cuestionar la opresión o marginación dentro de las iglesias, ¿no? Eh, entonces la teología, las teologías queer van a cuestionar la función de la religión y de la teología en la creación, apoyo y reproducción de sistemas de ordenamiento social o sistemas de opresión. Es decir, eh, ¿qué tanto la forma en la que estamos desarrollando o ritualizando u organizando nuestra religión o entendiendo a lo divino desde la teología está apoyando prácticas humanas que jerarquizan o que oprimen, ¿no? Entonces ese, ese va a ser uno de los principales cuestionamientos. Y aquí creo que hay una, una pregunta que enfoca mucho, eh, de lo que buscan las teologías queer. ¿Cómo impactan las ideas de Dios en las estructuras sociales y en la construcción de subjetividades, no? La idea de Dios tiene, eh, esta práctica performática sobre los creyentes, ¿no? Que también es un poco lo que, eh, he tratado de ir, eh, hilando en el curso. Si la Diosa Madre ya no existe, pues no habrá figura tan clara sobre la que las mujeres puedan ligarse a la divinidad o el Dios Arnuno con esta idea, este, de, de una sexualidad más abierta o de la mimesis festiva. Entonces, ¿cómo lo popular o las disidencias se van a vincular a, a las lógicas divinas, no? Entonces, ¿cómo impacta la idea de Dios, sobre todo en la hegemónica, que es la de Dios Padre, en las estructuras sociales y la construcción de subjetividades? Entonces, va a ser una, o va a ser la pregunta de las teologías queer. Entonces, eh, para responder, ellas van a apelar a las construcciones sexuales, género, cuerpo. Una de las cosas importantes es, eh, que van a traer cosas que habían estado marginadas, habían considerado, consideradas epicaminosas, eh, pero también, eh, va a ser de las teologías que más abiertamente abreve de teorías sociales y teorías filosóficas externas, ¿no? Eh, que además están vinculadas con movimientos sociales, y en ese sentido, eh, aunque no se consideren de liberación, eh, sí tienen esa vena social que va a tener la teología, la primera teología de la liberación o las teologías de liberación feministas. Y bueno, acaban de hacer énfasis en cuerpos, en cuerpos, eh, en cuerpos, además en sus localizaciones, relaciones, significados, valores. Por eso muchos de los teólogos queers van a ser, van a colocarse como postcoloniales o descoloniales, decoloniales, anticoloniales, eh, porque van a poner importancia a esta idea del pensamiento situado, ¿no? Desde donde está localizado mi cuerpo marginal para entender lo divino. Entonces van a seguir con la idea de lo raro, excéntrico, eh, y lo queer, que como les digo, acá en, en América Latina se va a traducir, eh, como torcido. Esta idea de torcido se va a traducir un poco en Argentina, pero sobre todo en España, ¿no? Entonces por ahí, ahí está un texto de Marcela Tauswright que habla de teología torcida, pero también van a hacer reapropiación de otros, este, de otros términos como teología marica o, este, la teología viada o viallada en este portugués de Andrea Muscov. Van a ser, que es una, una palabra ahí vinculada con esta idea de Joto, Marica, etcétera, para hablar de, de las teologías queer situadas, digamos. Y bueno, en general van a hablar de una cuestión que exceda el significado, es decir, lo que significa ser Dios, lo que significa lo divino, lo que significa el pecado y sus excesos. Todo lo que no ha entrado va a estar en tensión con, con, eh, esta reconstrucción o este cuestionamiento de construcción y reconstrucción, eh, de, este, temas teológicos. Y por ahí, esta, eh, Cornwall, Susana Cornwall nos va a decir, es que lo queer se va a tomar como una estrategia metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una forma de interpretar un lugar, además de construcción epistémica. Es decir, desde donde, eh, se va a generar el discurso de conocimiento en torno a lo divino a partir de estas posiciones marginales de sujeto, ¿no? Este, y cuando hablo de marginales es, bueno, lo que no entra en la categoría binómica, pero que también se encuentra en espacios muy específicos de las escalas sociales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de clase, eh, la cuestión racial van a estar ahí presentes constantemente, ¿no? Eh, una, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, las teólogas queers en Estados Unidos son negras, ¿no? Son afro. Entonces, este, si hay, hay una cuestión racial de clase que va a conectar con esta idea de dislocación binaria, ¿no? Eh, y en general es un contradiscurso, un poco lo que platicábamos al final de la, de la sesión pasada, ¿no? Este contradiscurso que está dándole, eh, adjetivos, eh, que socialmente habían sido denostados como marica a Cristo, o a Dios, o la idea que, que, este, conversamos de la sexualidad de Dios para hacer un contradiscurso teológico, es decir, para hacer visible lo que está, este, presente dentro de lo divino que no ha sido considerado hasta ahora, o no había sido considerado porque ya, acá están. Eh, una de las cosas es que van a cuestionar las vidas que hasta el momento se consideran legítimas, es decir, este, el hombre, la mujer heterosexual, eh, organizados en torno a una familia tradicional, que además la familia tradicional o quienes dedican su vida a, este, al celibato, entran a las jerarquías eclesiales, son las vidas legítimas, las vidas que además, eh, van a tener ahí conferidas, eh, por parte de las instituciones eclesiales, eh, ciertas, eh, gracias, ¿no? Ciertos dones divinos. Entonces, se va a construir esta idea como las que son dignas de gracia, las que, eh, las que son dignas de bendición, las que son dignas de revelación, e incluso también, este, esta, esta idea de la bendición ya, ya alguien la había puesto sobre la mesa, ¿no? La bendición a las personas que quiere, a las personas del mismo género que se quieren casar, pero entonces, como no se casan, se les da una bendición. Entonces, se está abriendo, por ejemplo, una, una, ahí, puertita para legitimarlas de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, acá también una de las cosas que va a ser la, que van a ser estas teologías, ya lo, lo vemos ahorita con un poco más de detenimiento, es la reapropiación, también eso lo hemos conversado de algunos pasajes bíblicos para buscar identidad, identificación con disidencias exogenéricas en la Biblia, ¿no? Y aquí traigo una cita de Nancy Wilson, que dice, si las personas queer son incapaces de verse representadas en los personajes de la Biblia, entonces, esta no puede entenderse como su libro, eh, y esto me parece como mucha gente, porque si no pueden encontrar, eh, personajes de identificación, entonces, de plano, tienen que renunciar a la fe, este, o a las religiones del libro, ¿no? O la otra es hacer lo que están haciendo, este, muchos y muchas, muchas, eh, teólogas queer, ir reinterpretando la Biblia para hacer la suya, ¿no? A mí me parece que ahí está en buena medida esta tensión de, este, cómo se, se va a desarrollar la, 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 la teología queer, entre reapropiarse del libro, reapropiarse de las escrituras, hacer su propio exégesis, o de plano, eh, eh, subvertirlo, tratar de pensar en otra forma de organización de fe, entonces, eh, yo creo que todavía están ahí los, los debates muy presentes. Y bueno, eh, Cornwall nos va a dar acá algunas otras clasificaciones en torno a la teología queer distintas a las que, eh, nos dio el texto de, se me fue el nombre del otro señor, pero bueno, eh, el que ustedes revisaron, ¿no? Bueno, eh, ella va a hablar de una teología queer de liberación, eh, que ahí también coincide, eh, con el otro texto, ¿no? Está, este, la, 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 la teología de la liberación es como parte de lo que va a fundamentar a estas teologías queer, entonces van a tener este esquema muy social, o este esquema muy político, que además va a poner énfasis en sectores muy marginados. Eh, también va, va a hablar de la teoría queer feminista, y ahí, por ejemplo, están Elizabeth Stewart, este, que, que ya la revisamos, o, este, Elizabeth Schussler-Fierenza, ¿no? Que también es mencionada en el texto que ustedes vieron, que yo no sé si es, yo no metería a Schussler-Fierenza como teóloga queer, me parece más teóloga feminista, pero bueno, este, son ahí como la, las distintas clasificaciones, y nos va a hablar también de una teología queer crítica, eh, que va a estar más despegada a la idea de ser incluida dentro de las iglesias. Y bueno, la teología queer de liberación va a buscar reenfocar las interpretaciones bíblicas de liberación a comunidades exogenéricas disidentes. Eh, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que van a buscar? Eh, un poco como las teologías gays y lesbianas primeras, aceptación y reconocimiento, ¿no? Eh, y van a buscar unas tradiciones proto-queer, o algo parecido al proto-queer en la Biblia, es decir, lo que veíamos arriba con la cita de Wilson, ¿qué personajes se pueden adherir? Ya habíamos mencionado el ejemplo de Jonathan y David, pero aquí también traigo algunas, este, otras, algunos otros ejemplos que utilizan. Por ejemplo, eh, van a hablar de los eunucos como personas fuera de las estructuras normativas exogenéricas. Y acá hay unas citas que rescata Cornwall. La de Isaiah 56, se le dará a los eunucos, se les dará riqueza más grande que hijos e hijas y un nombre perpetuo que nunca perecerá, ¿no? Eh, usualmente pensamos al eunuco como, como una figura a lo mejor neutral, ¿no? Pero las teologías queer en realidad lo van a pensar como transgresores, este, de género, transgresores de, de la normativa sexual. Eh, también está este, este pasaje de Mateo 19 en donde Jesús habla de tres tipos de eunuco. Los que nacen así, los que son hechos así por otros y los que se hacen por causa del reino. Entonces, lo que nos van a decir acá es que, eh, las disidencias serán así, serán hechas así por otros o se hacen por causa del reino, pero esto, esta última irá más hacia la idea del celibato elegido en, este, para, para formar parte de la jerarquía católica. Y luego está Ezequiel 19, 49, en donde dice que, este, esta es una, la parte de, de Sodoma, que, que también habíamos conversado, pero ahora sí lo traje que está en 19, 49, en Ezequiel 19, 49, en donde va a, en donde se va a, eh, condenar a Sodoma por lo siguiente, orgullo, artura de pan y despreocupación. Fue incapaz de echarle una mano al pobre y al indigente. Es decir, no se está, eh, juzgando la sexualidad, ni la homosexualidad. Incluso, eh, por ahí con igual va a decir, este, hay interpretaciones que dicen que los, eh, los van a, los van a condenar por buscar carne ajena y esa carne ajena sería, este, relaciones con los ángeles, ¿no? Entonces, hay interpretaciones así muy, eh, no sé, muy extremas, digamos, eh, pero lo que, lo que dice así, la Biblia es orgullo, artura de pan y despreocupación, incapaz de echarle una mano al pobre y al indigente, que se traduce, eh, como habíamos conversado, como falta de hospitalidad, ¿no? Entonces, esas serán, este, como tres pasajes en donde se hablen de estos personajes, en donde se pueden identificar o se puede tratar de desmontar la idea del juicio de Dios sobre las disidencias, sexogenéricas, o, eh, desde la, las interpretaciones de la teología queer. Y bueno, eh, también son, como había mencionado, poscoloniales y descoloniales, van a defender mucho esta idea del pensamiento situado. Y acá les traje a un par de, este, de latinoamericanos que son parte de esta teología queer de liberación. Hugo Córdobaquero y André Muscov, que son los de las fotitos que están acá, ¿no? Este, Hugo es argentino y André es brasileño. Eh, como, como verán, este, todos estos teólogos queers son muy jóvenes, ¿no? Eh, y, y tienen ahí como, están abriendo caminos, digamos. Eh, Marcela Altavuzred murió muy joven. Y bueno, la, las teologías queer críticas van a ser más, como, como mencioné, subversivas y resistentes, pero sobre todo frente a la jerarquía eclesial, ¿no? Su, su pleito va a ser, este, eh, eclesial va a ser, eh, esta tensión entre, eh, si pertenezco a la comunidad de fe, pero no quiero ser parte de la institución iglesia. Entonces, hay ahí también un jaloneo. Luego tenemos, ah, bueno, también en esta teología queer crítica va a estar así tajantemente, a diferencia de la teología queer, teología queer de liberación, que va a ser, eh, un poco más moderada contra las posiciones, eh, binarias como lo humano y lo divino, ¿no? Y aquí hay, este, algunas, eh, teólogas, Virginia Burroughs, eh, por ejemplo, va a hablar de la cristología y va a decir, hay dos naturalezas en Cristo. ¿Por qué? Porque es humano y es Dios. Entonces, hay dos naturalezas que el ser humano no puede entender y como hay dos naturalezas que el ser humano, que escapan a la comprensión del ser humano, porque el ser humano solo entiende o lo humano o lo divino, pero como desde la teología queer estamos en contra del binarismo, entonces esto nos va a dar ese espacio de indefinición y de apertura a lo ambiguo. Se están negando las disidencias exogenéricas, se está negando lo queer en nombre de algo que también es ambiguo, ¿no? Como estas dos esencias de Cristo. Entonces, bueno, estará como esta idea que también se juega, por ejemplo, con la trinidad, ¿no? Marcelo Aldaus Wright juega muchísimo con eso, este, con esto de las prevenciones sexuales y el ordenamiento social, pero por ejemplo, Hugo Córdoba Quero tiene un texto que se llama Sexualizando la Trinidad, aportes desde una teología de la liberación queer a la comprensión del misterio divino. Y también va a jugar un poco con esta idea de la ambigüedad que escapa a la comprensión, que se considera parte del misterio, para dar paso a interpretaciones fuera del luminario o fuera de la norma, ¿no? Pervertidas, dijera Aldaus Wright. La teología queer crítica va a abordar temas de cristología, de la doctrina de Dios, esta idea de que Dios no tiene género, de que Dios no tiene que encajar en alguno, de la eclesiología, insisto, ahí va a haber un pleito, ¿no? Entre quién puede ser parte de, y la escatología, que aquí debo confesar que yo no he entrado a, este, textos de teología queer escatológica, sin embargo, la teología gay sí tenía este tipo de textos después de la crisis del VIH, ¿no? Y lo que nos dirá acá Cornwall con esta cuestión de la escatología es que las interpretaciones de la teología queer crítica es que ya estamos en el mundo nuevo, por eso no podemos quedarnos en la idea de binarismos, porque hubo un momento en el que la humanidad no se dio cuenta que ya estábamos en el tiempo nuevo, en el tiempo, en el tiempo después del fin de los tiempos, digamos, ¿no? Y que en ese sentido tendríamos que estar construyendo algo distinto, pero, insisto, ¿no? Estas son interpretaciones desde esta perspectiva. Está la teología queer feminista, con Elizabeth Stuart, que fue a la que leímos con estas teologías gays y lesbianas, y Mark Jordan, y acá esta teología, creo que todas, pero sobre todo esta más cercana a la teología feminista, va a hablar más de la interseccionalidad de opresiones, es decir, la opresión de género en esta jerarquización en donde lo masculino, hegemónico, militarista, de conquista, va a tener el lugar primordial, pero que también va a tener una imbricación con el sistema racial de organización, el sistema de clase, el lugar geográfico en el que se ubique tu país de origen, todo eso tendrá que ver con las interpretaciones que se hagan. Y bueno, acá también lo que traje fueron los títulos que recoge Cornwall de las obras que se están haciendo en los últimos años, ¿no? Muy, muy, muy recientes. Casi todos vienen del norte global, creo que quienes están trabajando más la teología queer en América Latina son este par que les presenté. En Estados Unidos hay mujeres afro haciéndolo, pero también la teología queer va a tener esta característica que se le cuestionó mucho a la teología gay, que se va a empezar a centrar o se van a empezar a hacer centros de comunicación, poder, etcétera, alrededor de hombres blancos del norte global, ¿no? Este, como ellos son, ellos ocupan los lugares hegemónicos de interpretación, como que ahí van a empezar a hacer este tipo de polos. Pero bueno, les quiero leer acá porque hay varias obras a las que habríamos que echarles ojo. Por ejemplo, Ken Purnal, Joseph Marshall y Steve Moore, que en 2018 publicaron Sexual Disorientation, que reexamina las tradiciones bíblicas y teológicas en conversación con el antifuturo queer. Esto del antifuturo queer es un poco esta idea de que ya estamos en el tiempo posterior al fin de los tiempos, ¿no? Este, y este antifuturo queer, por ejemplo, tiene mucha vinculación con una parte de la teoría queer que dicen que tenemos que dejar de situar la idea de futuro sobre los niños, ¿no? Porque siempre está entonces la idea de que la, las generaciones actuales se tienen que sacrificar por la generación que viene. Entonces, el antifuturo queer insistiría en construir un mejor mundo para quienes están aquí, más allá de quienes continúen. Y también hay ahí todo un debate, este, por ejemplo, del lado feminista, entre el xenofeminismo que se dedica a pensar las cuestiones de género y tecnológicas frente a las ecofeministas, ¿no? Las ecofeministas serían futuristas en el sentido de pensar en las siguientes generaciones y las xenofeministas estarían diciendo, no, es que hay que pensar, este, desde lo que se hace en este momento para quienes están en este momento. Entonces, hay una serie de, de disputas también. Y bueno, esta otra que me interesa es, por ejemplo, que los estudios queer, porque de eso se hace dentro de la teología y fuera de la teología, recurren a la teoría crítica feminista, a la CRIP, que es la, la lisiada o discapacidad, o estas teorías de cuerpos discapacitados, discapacitación, cuerpos gordos, bueno, acá es este, como todo el movimiento disca, le llaman, ¿no? Este, discapacitados, que están pensando en cuerpos no heteronormados, es decir, más allá del cuerpo sano, más allá, este, del cuerpo normalizado que se vende constantemente en medios de comunicación, ¿desde qué lugar se va a interpretar si te falta algún miembro o tienes alguna enfermedad discapacitante? Entonces, esta, esta parte también me parece como súper importante, porque salen de la, de la heteronorma corporal y no tiene que ver con esta idea de sexualidad o de disidencia sexual, pero sí es una disidencia corporal que no está tampoco muy presente en este, en las discusiones teórico-políticas ni en las discusiones teológicas, pero que este, que va a locuir como en esta plasticidad de interpretación que permite pensar fuera de los binarios, fuera de la norma, etcétera, va a poder, va a dar, este, entrada a estas otras situaciones que no son tomadas en cuenta desde lo, lo tradicional, digamos, ¿no? Y bueno, está la cuestión de la raza y acá, eh, nos, nos van a dar el ejemplo de Karen Bray, Jacqueline Hidalgo y Brandy Daniels, ¿no? En donde van a, van a, este, hacer esta intersección o intersección, sí, intersección con la raza. Eh, tenemos a Caitlyn Talbacha, Michael Pettinger y Mark Larimore con Queer Christianities. Eh, otra vez, ¿no? Cristo, la cristología o los cristianismos queer que redefine críticamente las tradiciones del celibato, el matrimonio y la sexualidad excesiva que llena la tradición. Eh, un poco, eh, estas propuestas van por lo que hacía Altaus Wright, ¿no? Eh, hablar de la posición sexual de quienes están haciendo teología para hacer que la teología salga del closet, digamos, o haga explícita cuál es su política sexual. Luego, acá, tenemos esta otra que es Womanist Queer Theology de Pamela Leistay, que arroja una luz teológica queer sobre la política del movimiento Black Lives Matter. Si se fijan, acá, eh, esta se está nombrando womanist. ¿Qué implica nombrarse womanist? Womanist lo utilizan, eh, en los países del norte global, muchas mujeres de color que no quieren llamarse a sí mismas feministas, porque identifican al feminismo con la parte blanca, liberal, este, más apegada a ciudadanía de, de, este, del feminismo, ¿no? Entonces, en vez de llamarse feminist, se llaman womanist, mujeristas queer theology, ¿no? Eh, entonces, también, eh, creo que se nos da una idea de, de los debates y las rupturas con movimientos con los que usualmente habían ido de la mano. Eh, bueno, y el Black Lives Matter, ¿no? Este, están muy presentes las iglesias en todo el movimiento negro en Estados Unidos. Eh, de Andy Boucherell, de That We Might Become God, que relee la teología sacramental y las tradiciones de la teoesis divinización en conversación con la teomática queer. Eh, esta, esta cuestión de los sacramentos también había sido, eh, abordada por las teologías, eh, gays, ¿no? Entonces, creo que esta parte es un poco más una continuidad. Y la antología de Robert Shortcose, titulada Queen Christianity, ¿no? Que adopta un enfoque teológico pastoral. De hecho, creo que en esta antología también viene el texto de Alta Urraga. Un enfoque teológico pastoral y se centra en cuestiones que se viven en la vida de la iglesia, como el sentido queer del bautismo, la eucaristía y el ecumenismo. Ah, este, este tema del ecumenismo no se aborda tanto en estos textos que hemos revisado, pero también van a estar presentes en un montón de textos queer, ¿no? De teología queer. Eh, y bueno, también quería traerles un poco este par de testimonios de dos personas queer, que también, eh, vienen en esta revista Concilium, de Morphie Morphie y de Paul Ochenchuk. Eh, Morphie Morphie tiene como, como al final de su texto esta reflexión, hasta que aprendí a expresar mi ser a través del movimiento y la conexión, no empecé a entender que soy un ser sagrado. Todos los cuerpos queer son Dios y divinos, y todos los cuerpos son queer. Todos los cuerpos, mentes y almas son capaces de amarse a sí mismos y a toda la vida más allá de las leyes, religiones, muros, idiomas, política, guerra y odio. Bailemos, cantemos, riamos, creemos y amemos nuestro camino de regreso a casa, a lo divino, a lo queer radical. Un poco, este, me parece que este testimonio da cuenta de estas personas que nunca han abandonado su fe, ¿no? Pero que, y que, este, a lo largo del testimonio va a hablar de cómo, eh, se formó en una, este, familia irlandesa, católica, muy tradicional, y era rechazado, rechazado, rechazado. Eh, entonces, bailaba, ¿no? Y cuando bailaba, este, él se sentía parte de la divinidad, ¿no? Entonces, a partir del baile, a partir de, del movimiento, va encontrando, eh, o va entendiendo todas estas cuestiones de la divinidad que atraviesa su propio cuerpo, ¿no? Y que lo queer no tendría que ser algo negativo, sino, eh, parte de la divinidad. Y luego, este otro, eh, que dice, abrí mi Biblia y leí estas palabras de sabiduría 1124. No odies nada de lo que has hecho, porque no habrías hecho nada que odiaras, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con las relaciones, eh, de, de personas del mismo género, eh, que es un poco lo mismo, ¿no? Alguien, eh, que además se dedica, fue seminarista y se dedica a la formación de, eh, o no, más bien, no a la formación, sino a la consejería, digamos, de personas, eh, homosexuales, eh, entendió cuando, eh, cuando, eh, leyó la, abrió, abrió la Biblia y leyó que no odia nada de lo que has hecho, que no tendría que considerarse algo malo o como un pecado, esta cuestión de su, de su disidencia sexual, ¿no? Eh, Morphy, Morphy, creo que sí es, este, este, género disidente, pero Paul Uchenchukku, nada más es sexo disidente. Eh, y quería también mostrarles, eh, a las ovejas, ¿dónde está? No, la red de teologías y pastores queer, eh, estas están en América Latina y el Caribe, su página está un poco desfasada, pero lo que sí nos puede dar es como, eh, la cantidad de personas que se han adherido desde el 2012, que fue la última actualización de esta página, a las teologías queer, ¿no? Acá están, por ejemplo, Andrés Muscov y Hugo Córdoba, pero hay un montón de otras personas, Caroline Mora, Abel Moya, Juan Fonseca Arisa, Geraldine Álvarez, Hugo Oquendo, y está toda la lista de integrantes de la red, ¿no? Este, que no son poquitos, eh, tomando en cuenta que esta teología no es tampoco tan conocida, eh, pero, eh, podemos ir buscando el trabajo que están haciendo en América Latina, ¿no? Eh, trae aquí algunos textos del blog, eh, y la información de contacto no sé, les digo que no está muy actualizada la página, pero, este, a lo mejor puede que les respondan si quieren entablar conversación con ellos, ¿no? Está la oveja rosa, este, este, y aquí un, un montón de, de interpretaciones, hay testimonios, hay interpretaciones queers de, este, de textos bíblicos, hablan también de cómo se han ido, este, organizando, cómo se, se han ido conectando, y si quieren ahorita les, este, les paso el, el link de esta, de esta organización, incluso miren a quién tienen acá en su portada, a Marcela Altausrae, ¿no? Este, les digo, no hay, este, teología queer que no acude a ella, porque sí fue ahí como un, este, un parteaguas, por el uso que hace, este, de teorías feministas, de teoría de la liberación, de, de la teoría queer como tal, eh, y la va a traer al terreno de lo teológico, algo que no se había hecho, este, porque incluso los teólogos queers o las teólogas eróticas, ¿no? Este, las teólogas lesbianas no tenían, eh, una, una densidad teórica detrás que se hubiese traído en lo teológico, ¿no? Incluso, este, se apelaba un tanto, o se apelaba mucho, a la idea de la aceptación, a la idea de bondad, y no se rompía, o no se pensaba con romper en el binario bueno o malo, ¿no? ¿Por qué tenemos que considerarnos buenos, malos, o por qué tenemos que considerarnos puros, impuros, decentes o indecentes? Entonces, yo creo que parte de esa vuelta de tuerca que va a ser Marcelo Altaúz Raed tiene que ver con este, con esta, eh, dislocación binaria de interpretación. Eh, ¿qué más? Creo que, que, eh, es como lo en general, la, la forma en la que se está desarrollando ahorita la teología queer, ¿no? Eh, una cosa que me parece importante decir es, eh, que, eh, es una teología que se está desarrollando, no está acabada, ¿no? Apenas estamos, yo creo que viendo los, los primeros desarrollos, está en discusión, no es tampoco que lo que estén acá plasmando o reinterpretando, eh, vaya a quedar grabado en piedra porque incluso iría contra el mismo sentido de lo queer, pero también me parece que abre, eh, o sacude las interpretaciones, eh, que ya están muy anquilosadas, eh, entonces un poco en el sentido de pensarlo, incluso como estrategia política frente a las estructuras eclesiales, es irse al extremo, ¿no? Para ver si, si la estructura política eclesial que se ha negado y que tiene núcleos muy duros, este, en aceptar a las, a las diversidades, puede moverse un poco, abrirse un poco a estos espacios, ¿no? Eh, porque incluso con, con las mujeres, ¿no? Las células feministas no han hallado, eh, como, como estos espacios, a salvo en algunos, este, en algunas iglesias, los espacios pastorales o, este, los espacios de, de, este, las jerarquías más altas de las iglesias siguen siendo invisibilizadas, ¿no? Como teólogas son poquitas todavía las que conocemos, los espacios de formación teológica, eh, creo que también todavía son dominadas, eh, por varones, además varones que ocultan su sexualidad, que siguen mucho todavía las lógicas, este, binarias y las lógicas de decencia que va a empezar a, a, a cuestionar este tipo de teología, ¿no? Eh, que insisto, ni siquiera las, las teologías, este, gays o lesbianas hicieron como este cuestionamiento al binarismo y, y bueno, el discurso queer, eh, es un discurso muy disputado, ¿no? Fuera de la, de la cuestión teológica, por ejemplo, en la cuestión académica, es, eh, como una, una, un tema que constantemente está en pleito entre quienes dicen, no, es que lo queer ya se institucionalizó y eso no es lo queer, y entre, eh, quienes dicen, no, pero todavía estamos todos estos, todos estos afuera, este, en una situación política de organización. Eh, también creo que, que es interesante porque, eh, como, como, hije de, de la teología de la liberación, rompe, eh, con muchas ideas que todavía mantenían los primeros teólogos de liberación respecto al pecado o al cuerpo o a la sexualidad, que todavía eran muy tradicionales, pero no renuncian a la parte, eh, social, ¿no? Y, y ahí van a pelear muchísimo a, eh, la marginación a la que han estado sujetas sus comunidades, ¿no? No nada más, insisto, como disidentes sexogenéricos, sino también como, eh, personas que se colocan en las clases sociales más bajas, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la diferencia con las teologías gays y lesbianas que no hacían tanto énfasis en esta idea de las clases, ¿no? Eh, también van a, van a incorporar la cuestión de la descolonialidad, la cuestión de la racialidad, van a, van a, este, preguntar, bueno, ¿por qué, este, por ejemplo, hay tan pocos, este, obispos negros, ¿no? O por qué, este, la jerarquía eclesial en general está lleno de personas blancas o blanqueadas también en esta idea traída desde lo poscolonial y lo decolonial. Eh, entonces, bueno, creo que, que una de las cosas que, que también se hará dentro de las comunidades teológicas, y ustedes seguramente lo tendrán más resuelto, este, que quienes estamos en el exterior, eh, se tiene que hacer un replanteamiento entre qué sirve de esto para seguir pensando, o qué no, en dónde nos estamos metiendo a terrenos, este, de interpretación, otra, pero hasta dónde también nos sirve para, eh, entender esta lentitud de la institución como tal, que a lo mejor la, la, o tener también más claro que la institución no corresponde netamente a la interpretación, este, teológica, ¿no? Entonces, yo creo que estas tensiones en las que nos mete ruido la teología queer es interesante, ¿no? Es, este, son, este, esas, este, esas disputas que a veces a mí me parece que se necesitan en el ámbito teológico y en todos los, este, los ámbitos, ¿no? De repente somos, este, nos vamos construyendo burbujas, sobre todo cuando nuestra interacción se ha trasladado a espacios virtuales, ¿no? Entonces, este, los espacios virtuales se van conformando con personas con intereses semejantes y de repente hacen falta como, pum, estas excentricidades, como, como ellas mismas se llaman, estas excentricidades para replantear algunas cuestiones. Y bueno, eso, eso sería todo por, por este, por el momento para, para, este, ahora sí, conversarlo, discutirlo, que es lo, lo interesante acá. Muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, pues, ahora tenemos tiempo para, para dialogar, conversar, entrar en polémicas, ¿no? Si, si hay dudas, pues, adelante con, con quien, con quien quiera decirnos sus comentarios. Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Gabi. Todas, todas, todos, todas y todas. Yo tengo, observo una, una tensión, Gabi, no solo aquí en, en, en el terreno teológico, sino también en todas las discusiones de lo sexogenérico, que me llama la atención y no es como para, no es como una pregunta, sino es como para pensar un poco en voz alta, esta tensión entre la disolución como de las categorías y las identidades, y por otro lado la reivindicación, justamente también de mi, de las particularidades, ¿no? Un poco, no sé si eso iría como en la clave de lo postmoderno, ¿no? Esta disolución, una crítica a la modernidad que nos etiquetó y nos puso como compartimentos, tan cosas, un, un, unívocos. Y también, y las, estos, todas estas luchas por el reconocimiento de la nueva ola, no sé si, si eso sea lo, lo más adecuado decir, como de derechos, ¿no? O sea, los derechos por el reconocimiento, eh, que implican justamente todos estos apellidos queer, feminista, trans, feminista, afro, afro, o sea, todo esto que tú has dicho, como cada quien se siente, trata de buscar cómo nombrarse también, o sea, como un, pero es como una lucha ahí con el lenguaje también, ¿no? Y con las, pues lo que nos determina también un poco en términos sociohistóricos. Entonces, eso me llama mucho la atención y en términos teológicos está en esta, en este, en este llamado a lo ambiguo, eh, a, 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 a esta idea de que, bueno, Cristo mismo, ¿no? O Jesucristo como, como ambiguo y todo esto, pero, pero el otro lado también un Dios que nos reconoce también en nuestra particularidad con nombre y apellido. Entonces, eso se me hace, este, pues, complejo, ¿no? ¿Cómo juegan ahí esas dos, dos, como polos? Sí, eh, fíjate que esto es como de las cosas bien difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, este, llega lo queer con esta idea de estabilicemos las identidades, ¿no? Este, hagámoslo todo más fluido y todo más ambiguo. Y, por ejemplo, este, pensadoras latinoamericanas, en específico, yo he trabajado en la, la obra de Ochi Curiel y de Yudelquis Espinosa, que son dos mujeres afro-latinoamericanas, lesbianas, este, feministas, antirracistas, y ellas los encasillaban, por ejemplo, hay una revista francesa, ahorita no me recuerdo el nombre, que las llamaba pensadoras queer, y ellas inmediatamente dijeron, no, basta, ¿no? Este, nosotras no somos pensadoras queer, somos, y entonces empiezan a hacer la lista, ¿no? Afrofeministas, antirracistas, anticoloniales, porque lo queer implica un movimiento contra el que estamos, que es el, este, un movimiento colonial con las categorías del norte global que quieren hacernos a todos, meternos a todos en la misma caja, ¿no? Entonces, aunque tengan posturas académicas y políticas compartidas, ah, bueno, y otra de las cosas que, que dicen, ¿no? Es que la lucha histórica de las mujeres afro no puede borrarse con la desestabilización de identidades, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto, este, es muy complicado, no sé si es tanto, este, postmoderno como, como en esta, sino transmoderno en esta idea de que la modernidad se ha vivido de muchas formas en distintos lugares, ¿no? Este, que de repente la globalización trató de hacer tabula rasa, pero que reemergieron, como diciendo, seguimos aquí, aunque ustedes digan que somos parte de un mundo globalizado. Es también parte de la crítica marxista que se hace a, a esta política de las identidades, ¿no? Como, es que entonces, ¿cuál es el punto de unión? Ya no existe la unión de la clase obrera, obreros del mundo unidos. ¿Cómo nos vamos a articular políticamente, no? Este, entonces, yo creo que, que, en ese sentido, estamos en un momento histórico del pensamiento en todas sus ramas, lo teológico, lo político, lo sociológico, lo antropológico, este, en donde tenemos que repensar las categorías que se habían dado como fijas, los intentos de desanclarlas, de deconstruirlas y de imbricarlas para repensar las categorías, porque lo que sí está claro es que no podemos seguir con las categorías tan duras que teníamos, ¿no? Este, porque el mundo ya nos exige pensar de una manera más compleja, ¿no? Ya no podemos pensar en las mujeres como un ente, así, igual, por ejemplo, ¿no? Porque a las mujeres nos atraviesan cuestiones raciales, cuestiones de clase, este, posturas políticas, ¿no? E incluso quienes se identifican como feministas, ¿no? Hay las feministas radicales, separatistas, o las maternidades feministas, o las teólogas feministas, ¿no? Este, entonces, tienen, hay puntos en donde se puede articular, en donde se puede cerrar fila. Ahí, por ejemplo, a mí, al igual que me gusta mucho la, la, el proyecto político que pensaban Ernesto Laclau y Chantal Mouf, ¿no? En la cuestión de la articulación. Ya no se puede pensar en una estructura clásica de organización política, entonces hay que empezar a articularnos a partir de demandas, ¿no? Y esto implica, claro, hay a lo mejor, este, muchas posturas en donde no estamos de acuerdo, pero todas estamos de acuerdo en que hay que detener los feminicidios. Y es una demanda que nos puede articular, aunque el movimiento feminista esté fragmentado y esté contrapuesto en muchas de sus posiciones, ¿no? Creo que algo así puede pasar, este, también con las teologías, ¿no? Este, probablemente no, este, está en disputa, esta, estas interpretaciones en torno a lo divino anclado a un género, pero, este, en lo que sí podemos cerrar filas o podemos rechazar es en el abuso, este, a infantes o en el abuso sexual en general, ¿no? Y repensemos lo sexual a la luz del teológico como, como proponen las, este, las teologías queer o las teologías de disidencia sexo genérica, pero, bueno, creo que también para eso sirven estos espacios de intercambio, ¿no? Para ver, bueno, este, parece que tenemos una cantidad enorme de posturas, de información, ¿cómo le hacemos para, este, replantar estas articulaciones, ¿no? Y estas reinterpretaciones. Bueno, sí, Dani, en esas estamos. Muchas gracias, Dani y Gabriela. No sé si alguien más. Iván, adelante. Hola a todos. Buenas noches. Este, hola, Gaby. Bueno, un comentario, la manera de comentario, este, y también pregunta, de al, es una cuestión específica de lo que nos estás en la sesión de hoy. me llama mucho la atención, me, este, me, me prende bastante esta parte de la teología como teología colonial, poscolonial, anticolonial, descolonial. De alguna manera, este, pienso que, este, no nada más en el caso de Latinoamérica, sino, este, prácticamente desde que empezó la, la iglesia católica como institución ya con más, este, más constituida, este, ser bautizado, bueno, tengo esta idea de que ser bautizado es ser colonizado, de alguna manera es ser colonizado, y eso ha venido, ha venido volviéndose más, más verdad, en el sentido de que ahora bautizar, volver, volver a alguien parte de esta estructura jerárquica que, que es la iglesia, este, ya no nada más es darle el, la potestad de hijo de Dios, el, 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 este, la liberación del pecado original, el llegar al cielo, todo, todo esto, sino que también es darle una serie de normas que además están relacionadas con el capitalismo, con el machismo, en fin, este, ser bautizado es, es, es ser colonizado, no nada, no nada más, este, en ideología, sino pienso que en muchas cosas prácticas que tienen que ver con, con lo social y lo económico. Entonces, este, me llama mucho, me llama mucho esta parte de clasificación de las teologías, no las apunté todas y pues te quería preguntar si me las podías repetir y si podías abundar un poquito más en el tema. Sí, es que, es que más que, este, teología poscolonial o anticolonial, este, es que son, este, teorías que atraviesan las teologías queers o indecentes, ¿no? Pero son teoría, este, por ejemplo, la teoría anticolonial viene más de las comunidades afro de los, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Incluso las comunidades panafricanistas que, que pensaban como, este, esta idea de África como la gran madre. Entonces, a, a, por ahí podemos rastrear a lo, a lo anticolonial. Luego está lo poscolonial. Lo poscolonial es parte de esta escuela hindú inglesa o hindú británica, indobritánica, que van a hablar de los sujetos subalternos. Un poco van a tomar, este, a, a Gramsci con la idea de subalternidad, pero lo van a traer a una crítica a la cuestión de las excolonias británicas y la, bueno, eso se puede extender a las excolonias francesas o cualquier otra, otro territorio que hubiese sido colonia, que va a colocar en una cuestión de desigualdad a esos territorios y, por lo tanto, a todos sus habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un texto que, que a mí me parece, este, muy bueno, pero muy, muy bueno, este, que se llama, ¿no puede hablar el subalterno? Y ahí, por ejemplo, va, es una crítica muy demoledora de Rida y a, perdón, a de les y a Foucault, en donde va a decir, bueno, ustedes están hablando del poder y de que, de quienes, este, son atravesados por las relaciones de poder, pero jamás permiten, citan o hablan de esos sujetos subalternos, de los que ustedes están haciendo, este, eco para hablar de sus teorías, ¿no? Mientras ustedes siguen en la posición de franceses privilegiados. Entonces, este, este texto puede hablar el subalterno, a mí me parece, este, muy interesante, ¿no? De Gataris Pivac, se llama Pivac, S-P-I-V-A-I-K. La, la de colonialidad, por ejemplo, es una corriente surgida en, en esto que llaman el sur del norte, que son, este, pensadores latinoamericanos que trabajan en escuelas norteamericanas. Entonces, van a seguir la idea de Dussel de la modernidad, y van a hablar de, de esta, de este intento de decolonizar, es decir, de pensar todos los problemas del mundo y las interpretaciones que nos han dado desde todas las disciplinas, que siempre parten del norte global, ahora hay que decolonizarlas y pensarlas desde otra posición, ¿no? Y también van a hablar de, este, de subalternidad y de, eh, algunas pautas marxistas. Va a haber la crítica a esta escuela que dice que solo se queda en lo epistémico, ¿no? En la producción de conocimiento. Y después viene lo descolonial, ¿no? La primera es sin ese y la segunda es con ese. Y lo descolonial son como este quiebre que sí busca también este cuestionamiento al conocimiento surgido del norte o a las políticas venidas del norte, pero esas sí vienen del sur, sur, sur global, ¿no? Desde África, Asia y América Latina, eh, eh, que no están en las posiciones del norte global, no van a ser las principales interlocutores, eh, como, como son esta primera, la, la generación de la decolonialidad, por ejemplo, está María Lugones, está Walter Miñolo, y en esta cuestión, este, descolonial hay algunas otras personas como Moira Pérez, Natalia Quiroga, este, y muchas y muchos pensadores latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, creo que, que la que sí, bueno, eh, Hugo, ay, ¿dónde se me fue el nombre de, de Hugo, Hugo Teólogo? Este, ay, se me escondió. Hugo Córdoba Quintero, él habla desde una posición descolonial, ¿no? Eh, André Muscov habla desde una posición decolonial, eh, Marcela Altaúz Wright habla desde una posición postcolonial que se acerca un montón a lo descolonial ahorita, ¿no? Que, que digamos, es más radical. Entonces, eh, también ahí hay como esas contraposiciones. La, las comunidades afro, si, si nos vemos la, las, este, las próximas semanas, este, van mucho, las teólogas afrofeministas van mucho por la, la cuestión descolonial, ¿no? Son interpretaciones que buscan hacer esta separación con las interpretaciones del norte. Aunque hay ahí un, este, un vínculo con la Black Theology, que es la teología, este, negra norteamericana, ¿no? Entonces, este, también eso es un poco ambiguo, ¿no? Yo creo que no se puede, este, separar por completo esta, esta idea de, de lo, este, antipos, de, descolonial, este, porque al final tenemos, abrevamos de todas estas fuentes, pero más o menos por ahí va. Así a grandes rasgos, Iván. Ok, muchas gracias, Gaby. Este, únicamente una pequeña aportación, eh, yo creo que no soy el primero en pensarlo, pero esto que me, que nos comentabas, eh, acerca de lo, lo que nos había comentado Dani, de repensar las categorías que, que se habían dado como fijas. Bueno, más bien eso le respondías a Dani, que hay toda una chamba en repensar eso. Y yo inmediatamente cuando oigo eso, pienso, por ejemplo, en la resurrección y en el cielo. Y en este caso, conectándolo con estos teólogos queer que nos comentabas de que probablemente estamos en el post-apocalipsis, ¿no? Ya estamos en el, en el mundo nuevo. En, 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 el, el cielo habría, habría que repensar el paraíso, habría que repensar qué es el paraíso, si, dónde está, ¿no? O en qué consiste el paraíso. Y este, y, y la resurrección también, porque, eh, pues, la resolución puede ser algo incluso de la vida diaria, no sé, en fin, hay, hay muchas categorías que repensar, eh, se me ocurren de momento estas dos que serían muy importantes. Son muy importantes, Iván, porque justo la idea del paraíso es como una de las ideas de control más duras, ¿no? Porque entonces, este paraíso como espacio ideal, si no, si, si eres pecador, ya no entras, ¿no? Entonces, a, a, eso es un espacio de control. Y esta idea de resurrección, hay, este, un teólogo de la liberación, a lo mejor lo conocen a Franz Hinkelhammer, él tiene una interpretación bien interesante de Pablo, este, de Pablo de Tarso o San Pablo, como, como le, le quieran llamar acá, este, en donde habla de la resurrección en el cuerpo en el que mueres. Entonces, él va a estar atravesado por sexualidad, va a estar atravesado, este, porque tu cuerpo esté, por ejemplo, bien nutrido y bien tratado en tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, si alguien te explota, si alguien está haciendo como este uso, este, malintencionado de explotación sobre tu cuerpo, luego, entonces, no vas a poder revivir en un cuerpo digno, digamos, ¿no? Este, entonces, esa interpretación está interesante, y a mí, a mí, por ejemplo, este, Franz Hinkelhammer, me parece como un, un, este, se, se, ahorita se está como rescatando su parte marxista, pero teológicamente tiene, este, cuestiones que atraviesan el cuerpo, la sexualidad, que están bien interesantes, que ya venía trabajando desde los setentas, ¿no? Entonces, hay que, este, y él habla de esa idea de resurrección. Su libro en donde viene eso, estoy viendo si lo tengo en la mano, pero creo que no, se llama las armas teológicas de la, las armas ideológicas de la muerte, o algo así. Si no, les paso bien el dato ahí con María, pero, pero está interesante, porque habla de la resurrección, justo. Ok, muchas gracias, Gaby. No, ¿de qué, Iván? Está, está, está bien bueno, me, me prendes así, ah, sí, es cierto, aquí en que la muerte. Muy bien, ¿quién más, quién más? Quiero hacer un comentario solamente, que me llamó mucho la atención del texto que nos enviaste, porque no tenía idea yo, cuando en una, en la nota que aparece en la primera página, habla de la cantidad de intersexuales que, que se han, no sé, descubierto, notificado, categorizado, no sé, pero quedé absolutamente asombrada, porque setenta y cinco me pareció mucho, yo me había quedado así como en las XXXY y cosas así, pero yo pensaba unas tres o cuatro, pero ir ya en setenta y cinco me parece realmente asombroso, o sea, claro, puede ser una nota curiosa, pero cuando se tienen interpretaciones impuestas como el tema de hombre-mujer y que Dios hizo hombre-mujer, bueno, o sea, la naturaleza nos está dando evidencia de que esa fórmula que tanto se ha metido y que, y que se sigue insistiendo de hombre-mujer y que no hay nada más, no es real. Entonces, como un comentario solamente, y el otro comentario que quería hacer a propósito de cuando estabas hablando tú del, de los abusos sexuales, pensar que el abuso sexual es una forma, pero existen tres tipos de abuso, el abuso sexual, el abuso de conciencia y el abuso de poder. Y puede ser que el abuso de conciencia y el abuso de poder no sea sexual, pero el abuso sexual sí es de conciencia de poder y sexual. Entonces, eso que nosotros hemos estado viviendo y que se está tratando de expresar, es un tema que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando de, de, por ejemplo, la resurrección, que se ubica como un espacio, como un lugar, como un tiempo al cual todos tienen que acceder, pero que no es así, pero eso tiene que ver con el sistema que se ha enseñado. Entonces, hay que ir como sacando eso, eso pensamiento o esa ideología impuesta y que hace que las personas sean dominadas. Eh, y evidentemente hay muchos círculos ahora que tienen otras interpretaciones, evidentemente, de lo que significan esas palabras. Eso. No, exacto, Lina. Yo, yo coincido, ¿no? Este, eh, el cuadrito, por ejemplo, de, de otras culturas que consideran otros géneros, ¿no? Que les ponía la primera clase. Este, este dato de los setenta y cinco, este, a ver, lo, lo, lo voy a leer tal cual. Variedades de intersexuales. La nota dos. Intersexual. La nota dos, ¿no? Se han identificado hasta setenta y cinco clases de intersexualidad. Eh, o sea, eh, la construcción binaria categorizada con estos roles específicos de lo que es ser hombre y mujer son construcciones, eh, sociales en momentos históricos específicos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo las hemos arrastrado durante tanto tiempo sin cuestionarlas? Esa es la verdadera pregunta. Este, porque además, eh, no. Disculpa, es el abuso de poder y el abuso de conciencia. Sí, sí, yo creo que sí. Va por ahí, porque además se disfraza de lo natural y, por ejemplo, este, uno de los argumentos era que, este, así, los animales solo, este, se relacionaban sexualmente para reproducirse y ahora resulta, eh, justo ahora, este, cuando hacía, este, como la revisión de material para ver qué, qué mandarles y sobre qué va a salir para la clase, hasta encontré por ahí una página que hablaba de animales queer, ¿no? O sea, no es que los animales sean queer, porque se hayan vuelto queer de repente. Tomaron conciencia de su identidad y decidieron salirse de ella, ¿no? No, son cuestiones, eh, que están presentes, el, 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 si quieren hablar de lo natural, también los animales tienen, este, prácticas sexuales que no nada más van encaminadas a la reproducción, ¿no? Entonces, este, esas cuestiones son importantes a ser visibles, este, nada más que como ahora se está discutiendo lo queer, pues de repente ya queremos hablar hasta de, de, de la oveja queer o del perrito queer. No, no es tan así, pero bueno, es un poco también para, para dar cuenta de, de lo absurdo que puede llegar a ser aferrarnos a estos binarismos que se construyen como naturales y que de naturales no tienen nada, ¿no? Pero como dices, Lina, el abuso de poder y el abuso de conciencia. Que además, eh, fíjense, como, 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 este, uno de los pensadores que se va a utilizar mucho desde las teologías queer va a ser también Michel Foucault. Una de las, eh, por ejemplo, esta teología queer crítica, uno de los temas a los que va a recurrir constantemente es a la del poder, ¿no? El poder de la iglesia, el poder del discurso, el poder de todo. Entonces, esto también hay, este, ahorita, ahorita que hablabas de esto, del, del abuso de poder y el abuso de conciencia, creo que no están tan lejanos como, como podría parecer. Sobre todo porque es sacralizado. Exacto, exacto. Bien, alguien más se anima a conversar. Las memorias de Herculín, ¿cómo se pronuncia? ¿Herculán Bachbán? Sí, justo, este, es un texto muy chiquito y es que son unas memorias muy bellas, no sé si tienen conocimiento de... Yo no las conozco. Es una persona del siglo diecinueve que fue como identificada como hermafrodita todavía en ese momento, como con las categorías como, pues, ya, ya un poquito, bueno, bastante criticadas afortunadamente, pero, eh... La, 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 si, era, bueno, ahora la podríamos llamar como una persona intersexual y la, la, pues, la destinaron primero como a la, a la educación y enseñanza como de una mujer y ya después, este, tiene como algunas interacciones afectivas con algunas de sus compañeras en los, en los monasterios, los, bueno, no sé si, más bien en las, las escuelas de monjas, en donde se está formando y, eh, muere muy pronto, muere antes de los treinta años, cerca de los veintinueve, creo, cometió un suicidio, después de dejar unas memorias, pues, muy, muy detalladas en las que ella cuenta, ella o él cuentan todo esto porque al final del día después la obligaron a transicionar hacia como un hombre, porque incluso hubo como una intervención médica, ¿no? De decir que ya tenía como expresiones, eh, pues, fisiológicas y anatómicas de un hombre que realmente no podía seguir conservando su vida como una mujer. Y de Foucault le dedica un texto a las memorias que, y tengo el pdf, se los puedo compartir si le quieren echar un ojo, y Foucault habla ahí de anatomopolíticas, ¿no? De que finalmente esta, este pensamiento binario que destinan los cuerpos a partir como de medidas, eh, a un lado para otro, cuando realmente incluso el problema podría ser mucho más amplio, no solamente acotarlo a cuestiones ni siquiera biológicas ni anatómicas, ¿no? Pero bueno, nada más quería, estaba pensando en eso también con lo que señalaban. Y ya, perdón. No, es que está, está súper bueno porque justamente, este, o sea, qué función tendrían los discursos, este, teológicos en eso, ¿no? Justamente al, al, este, sacralizar el discurso binario y entonces encaminarlo todo a la reproducción, como es divino, se cometieron cualquier cantidad de barbaridades, ejercicios de poder sobre cuerpos específicos para tratar de, de que encajaran, ¿no? Este, entonces yo creo que, que, este, eso tiene que ver con esta gran pregunta de las teologías queer, ¿cuáles son las, las, este, qué afecta políticamente, socialmente y subjetivamente la representación o la construcción de la representación de Dios, ¿no? Entonces creo, creo que, que tiene todo que ver. Gracias. Gracias, Kuo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, este, quiere, quiere conversar? En, en esta última sesión del tema. Me apena mucho no saber inglés porque de los textos que, que tú mandaste, sale una tremenda bibliografía, pero todo está en inglés. Y son muy pocas las cosas que están traducidas al castellano. Yo algunas cosas las he leído, pero hay otras que simplemente no, no puedo. Entonces, y no están tampoco en internet. Así que, ese es un tema lamentable. Sí, fíjate que, que, este, yo también cuando estaba haciendo la, la tesis doctoral decía, ah, ¿por qué no hay, este, pero ya ahí, este, ay, no sé en dónde puse la, creo que sí, ahí está. Ahora, con, con, con esta paginita que les enseñé de la red de teólogos y pastoras, eh, queer, es más fácil buscar por la obra de los autores específicos, este, que buscar como, por ejemplo, si buscas, este, teología queer, a lo mejor no te salen tantos textos, pero si buscas directo el nombre de Hugo Córdoba, ya te salen más, ¿no? Este, Hugo, Hugo Córdoba, que, o si buscas, incluso hasta Nicolás Panotto tendrá por ahí algunos textos de, de teología queer, eh, ir ahí como, como, este, enlazando, ¿no? Este, haciendo la red de autores, porque luego tienen otro nombre que no, que no es queer como tal, pero que están ahí, este, disputando los términos sexuales de la teología. Sí, es que hay uno, que busqué, porque me llamó la atención, porque había sido cura, y se, y se retiró, y empezó a hacer, eh, un manifiesto para homosexuales y lesbianas, y es como bien antiguo, y no, no lo encontré en español, pues, entonces, era solamente por interés, porque quería ver cuáles eran los argumentos en esa época, con respecto a los argumentos que se están utilizando ahora, para enfrentar en los ambientes religiosos, el tema de la homosexualidad y del lesbianismo. Y que, y que aparece mencionado ahí, de un, que había sido sacerdote y que ya murió, de apellido Goss. Sí, ya sé quién. Sí, yo creo que no está traducido. Sí, porque además, claro. Robert Goss, y es como uno de los primeros manifiestos, entonces, por eso quería ver cuáles eran los argumentos de esa época, para ver si ha habido evolucionando o no, con respecto a lo que ahora se puede entregar a papás y a mamás, que están pasando por esa, entre comillas, prueba, que dice, cuando al hijo o a la hija le salió raro. Pero fíjate, este, Lina, que en el PDF de la segunda clase, el de las teologías gays y lesbianas, viene uno de los autores que tratan en ese libro, más adelante de lo que ustedes leyeron, pero les mandé el PDF completo, hablan de la obra de Robert Goss, a lo mejor ahí hay algo que te pueda... Pero no está, pues, es el tema que yo quiero leer su manifiesto, o sea, ¿qué fue lo que le escribió? Completo. Sí, no los comentarios, pero... Ah, pues podríamos... Pero es curiosidad nomás y tampoco... Ah, sí, está bien. No, es que, fíjate, yo, por ejemplo, siempre he querido tener tiempo y dedicación para traducir este God Queer, de Marcela del Taúl Wright, porque no está en español, y es absurdo porque es argentina, ¿no? Y su Dios Queer no está en español, y la teología Queer, la teología indecente, si la tradujeron y lo que hay en español de ella son artículos pequeñitos, pero ese libro que es como de sus obras más importantes está en inglés, ¿no? Entonces, hay que organizar un grupo de traducción de textos queer, ¿no? Estaría bueno. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más aquí? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿Críticas para decir... Me dispersé mucho. Yo te quisiera agradecer porque, bueno, me enganché a la postre, pero me resultó tan interesante, tan interesante, que me abre la idea de empezar a leer todo, todo esto porque es todo un abanico de cuestiones nuevas que apuntan también a lo mismo que estamos haciendo acerca de cuestionar todo lo que nos han enseñado, ¿no? Y, bueno, es cuestionarlo también desde otro ángulo que no se me había... A mí no se me había ocurrido cuestionarlo. Yo he cuestionado el patriarcal... Bueno, toda la historia la vengo cuestionando, pero este no se me había ocurrido porque no me tocó, no lo tuve en cuenta. Pero me parece interesantísimo volver la vista sobre esto y empezar a leer a toda esta gente que ha tenido la lucidez de repensar las categorías teológicas desde este lado. Gracias, muchas gracias. No, de qué y qué bueno, ¿no? Es como parte de la idea que sigamos, porque además estos son diálogos que yo insisto, no están acabados, ¿no? Y justo son estas posiciones que quedan fuera de lo normal. Entonces, el movimiento disca, ¿no? A mí me parece que tienen unas reflexiones súper interesantes en torno al cuerpo, a la sujeción, al control corporal y de repente son cosas que se obvian dentro de lo teológico y dentro de lo académico en todas las ramas, ¿no? Entonces, hay que entrarle, hay que, y bueno, y la ventaja es que lo queer nos da como este giro que nos dicen, es que no están viendo esto, ¿no? Y es este, yo creo que parte de lo interesante, a pesar de las apropiaciones blancas, etcétera, está bueno repensar fuera de la caja, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes, a ustedes. Gracias. La verdad estuvo increíble, yo aprendí muchísimo y también me llevo un mapa amplio de, de como de problemas para ver, revisar y cuestionar y te agradezco mucho, ¿eh? que no, no siempre pude estar en línea, pero los vi cada que estarían y la verdad es que increíble. Muchísimas gracias por tu generosidad y por abrirnos estas perspectivas. No, gracias, gracias por prestarme oídos, de verdad, yo, yo, yo soy la más feliz de venir a conversar de estos temas, este, y yo creo que sí se presta para un montón de, de cuestiones, ¿no? Este, porque, porque también justo este, nos, nos lleva a repensar un montón de cosas, los clásicos, la formación propia, este, en el caso de, este, de quienes no estamos dentro de lo teológico, tal, el, el cuestionarnos, bueno, es que, ¿por qué siempre hay esta, este desprecio a lo, a lo, este, a lo teológico, desde, por ejemplo, a lo filosófico o lo político, ¿no? Cuando es un discurso que opera mucho y que tiene muchas cuestiones con las cuales dialogar, entonces, yo, yo creo que, este, que son como, como estas, estos caminos misteriosos que, que nos van abriendo ahí algunas perspectivas y, y eso, o sea, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Los canales de diálogo que, que podamos aquí ir construyendo. No, Marta, Marta, Artavus Raid es increíble, yo, yo, así, este, la amo, la, la, la super, super amo y cada vez que, este, he tenido oportunidad de, de, este, armar algún curso de teología, siempre lamento, ¿no? Porque también, es una explosión, no te esperas ese tipo de, de interpretaciones, este, porque además es cómica, es irónica, este, tiene un, una, este, un sustento teórico bien denso, ¿no? Que, que va metiendo ahí poco a poquito. Sí, es increíble, sí, yo, yo también, ahí, comparto el amor de, con Marcela de la alta red. No, y además también como, como latinoamericanista que soy, este, es, es, es súper importante, ¿no? Pensar, este, que cuestiones que se están discutiendo ahorita a nivel mundial, como es la, la teología queer, nace de, de un barrio, este, Buenos Aires, ¿no? Este, de un, de un espacio que, que no está muy alejado a los que, eh, habitamos cotidianamente. Entonces, sí, eso siempre me parece así, súper bonito. Doctora Gabriela, pues, muchas gracias, le agradecemos mucho sus ponencias, sus textos, todo lo que nos fue abriendo. Me, yo me metí en un, un mundo nuevo, por así decir, de la teología, de todo esto, desde con el doctor Cuitláhuac hasta con usted. Y pues, agradezco mucho esta, ¿cómo se puede decir? Participación, que nos ha iluminado muchísimo. Y abierto también, metidos a otro mundo, sobre todo esto de la inclusión, ¿no? Y cuánto, este, le debemos mucho, no solamente a esta palabra, sino a esta práctica, de, de, este, lo que es la inclusión, ¿no? Y no sé qué más, no, usted nos pudiera, como se dice, te puedes recomendar, pues, como para seguir, hacer toda esta parte, darle continuidad a todo esto que ya aprendimos, que no se eche nomás por la borda y que al contrario sea como una praxis, pues, teológica y, pues, también, este, pastoral. Y, pues, ya les pasé también en el grupo del Espiva, que le habla un subalterno, ese también se me hace muy bueno, ese que nos recomendó. Y, pues, muchas gracias, no queda más que agradecerle. no, 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 de que, este, fíjate, José Antonio, yo creo que, que, este, ya a nivel de campo, ¿no? En, en este, en las cuestiones pastorales, yo creo que no queda más que el diálogo, ¿no? Este, más que inclusión, yo le apuesto a los ejercicios de escucha, por ejemplo, ¿no? Este, yo las veces que más he aprendido en diferentes andanzas en mi vida con comunidades, este, indígenas urbanas o disidentes, con las compañeras feministas, las compas afro, siempre, 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 este, es una cuestión de escucha. Entonces, abrir espacios en donde podamos escuchar las posiciones de los y las, y las demás, sin que estemos ahí, este, suponiéndonos como los que sabemos, sino, este, en, en, en una cuestión mucho más, sé que a veces suena muy romántico la idea de la horizontalidad, ¿no? Este, no siempre se puede, pero, pero la cuestión de la escucha, te, te va, este, te va transformando en el sentido de que vas a tener, entendiendo cuál es la lógica de la persona que tienes enfrente, ¿no? Y, y creo que a partir de, de estos materiales, o sea, sí, ya, ya con calma, ¿no? Más allá de, este, del, del tiempo acotado que tenemos acá en, en el, en el curso, este, éntrenle con detenimiento a los materiales, ¿no? Los, este, o sea, leer la teología indecente completa, este, vale mucho la pena. El texto de, de Elizabeth, Stuart también está muy bueno porque, este, vas entendiendo también los cambios históricos, ¿no? Los, los cambios contextuales para, este, la, estas teologías de disidencia, que va, que además, este, fíjate, José Antonio, yo creo que va más allá de la idea de la inclusión, o sea, yo, yo sí creo que se trata de, de repensar, este, cómo están, pensadas, cómo están conformadas nuestras comunidades, porque es algo que también creo que les mencioné desde la primera clase, están, las disidencias están presentes en todas las comunidades de toda la historia, en las familias, en grupos de amigos, en los barrios, siempre hay disidencia, ¿no? este, que, 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 que nos movamos en un plano en el que nos dijeron que no está bien reconocerlas o verlas, ya es otra cosa, pero que está la convivencia y la igualdad de habitación, ahí están, ¿no? este, entonces, esto, yo, yo, yo sí le apuesto a, a abrir espacios con, con las disidencias, o con los grupos con los que nos interesa acercarnos, y hacer ejercicios de escucha, ¿no? Eso. Pues, terminamos este curso breve de, de cuatro sesiones, es bastante interesante, y creo que, bueno, siempre será oportuno hablar de estos temas, pero está hoy también, pensando en esta oportunidad de diálogo, que se abre, que se abre con la asamblea eclesial, pero también con, o sea, y con sus omisiones, ¿no? Porque este tema no, no está presente, en, en los documentos preparatorios, pero también ante estas declaraciones, por lo menos de la, de la institución, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en el Vaticano, hace algunos meses, y ahora recientemente también, sobre una ley italiana, ¿no? Contra la homofobia. Entonces, es importante, y la tengo, de nosotros, como, como creyentes, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerte muchísimo, y pues, creo que también, justo este ejercicio de escucha, que te invitas, nos recomiendas, estamos en medio de eso, ¿no? O sea, ahorita contigo, y también en otros espacios, y eso va orientando en nuestro hacer, ¿no? Nuestro querer hacer, y este tema es bastante importante, para continuar, pues eso, agradecerte. También, Quick Law, el mes anterior, que nos, nos llevó, este era el proyecto, ¿no? De tener teoría queer, y luego continuar con teología queer, entonces, pues, creo que hemos... Gracias, yo le agradezco a Quick Law, porque entonces ya no, ya no, este, ya no vine así de la nada, ya, ya me puso ahí, me cimentó el piso. Ya nuestras crisis las empezamos desde el mes pasado, y pues eso, disfrutando muchísimo las lecturas que han compartido con nosotros. Y bueno...